En todas las siestas me la encuentro, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿quién quiere regalos? ¿Lo escuché? ¿Más fuerte? ¿Quién tiene un papá trabajador? ¿Responsable? ¿Mujeriego? Por allá, sí, irán los tres Rodríguez. A fuerzas. Ahora sí, ¿quién quiere una mamá preciosa? Hermosa. Chismosa. Los niños dicen la verdad, vamos a darle su regalo a la niña, porque la niña dice la verdad. A fuerzas. Ahora sí, ¿quién quiere muchos regalos? El niño, niña, que grite más fuerte. ¿Lo escuché? ¡Más fuerte! Ahora no les doy nada por gritones. No, no es cierto, ¿verdad? No, si no soy payaso, me muero de hambre, chihuahua. Bueno, ahora sí, vamos a dar regalos. ¿Quién va a aplaudir más fuerte, las niñas o los niños? ¿Quién va a ganar? ¿Las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¿Quiénes son más inteligentes, las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¿Quiénes son más listos, las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¿Quiénes son más feos? ¡Los niños! ¡Los niños! ¿No escuché? ¡Los niños! Bueno, vamos a... Ah, pero ¿qué creen? Otra fanfarria, maestro. ¿Qué creen? ¿Este regalo, el primer regalo? ¡Ah! Dice ahí, lo obvio. ¿A quién le damos este primer regalo? ¿A quién? A la festejada. ¿Que está bien? ¡Bonita! ¿Está bien? ¡Bonita! ¿Por qué se parece a su? ¡Mapá! ¿Y su papá está bien? ¡Fío! ¡Cómo, mamá, no es feo! ¡Ah, qué manchados! Bueno, ¿esta ballenita va a ser para quién? ¡La vestida! ¿Se trae un vestido bien? ¡Rosa! ¡Cómo que bien feo! ¡No, bien bonito! ¡Cómo que roto! ¿Y de qué color es el vestido? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Y cómo se llama la princesa hermosa? ¡Pamila! ¡Camila! ¿Y cuántos años cumple? ¡Cien! ¿Veintiséis? ¡Cien! ¿Cuántos? ¡Cien! ¿Treinta y seis? ¡Cien! ¡Ah, diez! ¿Cien? ¡No, cómo cree, no! Ya sé, cuando se la dé fanfarria, maestro, cuando le dé su regalo, le aplaudimos bien fuerte. ¿Sale? ¿Sí me ayudan? ¡Cien! ¿No escuché? ¡Cien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tarararararada! ¡Tarararararararará! ¡Hazte los aplausos! ¡Gol! 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 ¡Viva! Gracias. Ahora sí, ¿qué creen? Gracias, maestro. Ahora sí vamos a dar más regalos, la de la fiesta de cepillín, maestro. ¿Quién quiere regalos? ¡Bien! ¡Ah, este está bien bonito! ¿Quién se quiere llevar uno de estos? Que prenden y apagan. ¡Ah, aquí tengo otro! ¡Ah, un osito! ¿Quién se quiere llevar un osito? ¡No escuché! Aquí tengo otro Mickey Mouse que prende y apaga. La noche se ven bien bonitos. ¿Quién se lo quiere llevar? ¡Ah, también traigo pulseras mágicas! ¿Quién quiere pulseras mágicas? ¡Ah, también traigo narices! ¿Quién quiere narices? ¡No escuché! El niño o niña que me regale la letra A, pero bien fuerte. ¡No escuché! Ahora la letra A, ¡ah, ahora la letra I, más fuerte! La letra O, ¿no tiene la de cepillín, maestro? La letra O, ¡ah, más fuerte! Bueno, ahora sí, vamos a dar regalo al niño o niña que se sepan los colores. ¿Quién se sabe los colores? ¡No escuché! ¡Ah, de qué colores es el cielo!